No, ya terminé este camino. Solo sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las Cusciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. ¿Cómo fue la última vez que lo vio? Creo que sus últimas palabras fueron, no quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. ¿Qué es eso? Creo que lo vamos a descubrir. Bueno, Cono sin tu ayuda, llegaremos allí. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Eso de ahí es una planta hidroeléctrica. ¿Una hidroeléctrica? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es. No sé cómo lo hace. De acuerdo. ¿Cómo vamos a pasar? Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, tenemos medio camino. Si subimos la otra parte podemos pasar. Encontraré algo. Solo aguanta. Encontraré algo. Bien, Eli. Necesito que... Ya sé. Que suba la maldita paleta. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Vamos, gírala. Ten cuidado en cruzar esa cosa. Lo tendré. Trabajo en equipo. Sí. Oh, tengo hambre. Lo sé. Yo también. Bien. A la próxima ardilla que vea, le disparo. Crucemos este lugar y luego podemos buscar algo de comida. Si muero de hambre, va a ser tu culpa. ¡No! ¡No! No. 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 Podemos rodearla. Nos abriremos camino a través de la planta. ¡Ni piensas en buscar tu arma! ¡Dile a la chica que arroje la suya ahora! Eli, haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Lo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tomi? ¡A cielos! ¿Cómo estás, hermanito? Demonios. Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo. Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Eli, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Ah... Es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. ¡Falsa alarma! Son amistosos. Estuvimos lidiando con asaltos. Hay bandidos en esta área. Estuvo tranquilo, María. ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson. Estaba intentando que la planta vuelva a la vida. Estaba funcionando antes, pero una de las turbinas se dañó. Tenemos electricidad, Joel. Teníamos. La activaremos otra vez. No lo creo. Ustedes tienen caballos. Tenemos muchos de ellos. ¡Hey, Tommy! ¡Ayúdame con esto! Lo siento, volveré enseguida. ¿Puedo? Sí, claro. Me gusta que le acaricien las orejas. ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice. ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston. Un soldado de las zonas. Él me enseñó. A ver, si quieres podemos andar a caballo después. Eso sería genial. ¡Listo! Hey, gracias, Tommy. No hay problema. Muy bien, sigamos recorriendo. ¿Ern? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hoser y al resto para que me releven. No, estaremos bien. Solo ve a casa con tu familia. Son solo unas horas más. Lo resistiré. Bien. Tómalo con calma. María. Sí, adelante. Estamos en la sala de control. Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo. ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y come algo. Joel. Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha y ganado. ¿Recuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? Bueno, o así. Deja eso. No salvarás esa turbina. No lo haré. Estuve mucho tiempo con esto para rendirme. ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Sí, no. Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que... Hablas como Marlee. Ey, amigo. Ese es Buckley. No es demasiado guardián. Es un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te han puesto un millón, ¿a qué funciona? Seguro. Que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No hay apuro. A la izquierda. Cuidado. Bien, eso es. Vájalo. Despacio. Vájalo. Bien. Eso está bien. Toma está aquí. ¿Estamos listos? Listo. ¿Listo? Adelante. Vamos. Aquí vamos. Dios. Lo logramos, chicos. Buen trabajo, muchachos. Que alguien vaya a la bocina y le llamaría las buenas noticias. ¿Ves eso? Es bastante impresionante. Parece que debes dos millones. Bien, George. Vamos a hablar. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno. Continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Vamos. Lo sé. La he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres. Y nada. Tampoco lo hubiera creído. Pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero ¿sabes dónde están? No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos. Algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. Quieres equipos. Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Sobreviviste gracias a mí. No valió la pena. ¿Te traigo la cura para la humanidad? ¿Y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandido! ¡Deténganlos! ¡Que no entren al edificio! ¡Cuidado, baby! ¡Min wen! ¡Para! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡No! ¡Para! ¡Gracias! ¿Ustedes ven algo? Los tenemos. ¡Vayamos al puente! ¡Los bandidos están entrando al edificio! ¡Pueden salir de aquí! ¡No, estamos atentados! ¡Iremos para allá! ¡Están aquí! ¡Eli, escóndete! ¡Maldición! ¡Atención! ¡Aquí! ¡Aquí viene! ¡No te vas a pagar por eso! ¡No te vas a pagar por eso! ¡Eli, escóndate! ¡Le pez a pagar por el puente! ¡Vado! ¡Si vaya! ¡Vado! No, 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 ¡¡Maldición! ¡Donde century reicht 3! ¡Voy bien! Esos son todos los hijos de perra Hay que encontrar a las chicas Detrás de ti John, hazlo tuyo No, hazlo No, hazlo No, hazlo Mantente alerta Apúrate Apúrate ¿Están todos muertos? ¿Tommy? María Estoy bien, la niña está conmigo Eso estuvo demasiado cerca ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Joel Venían de todos lados Luego María dijo, tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta Tranquila, tranquila, escucha Hey, 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 ¿estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera dile que busque a otra persona María, no puedo seguir con esto en mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Tiene que regresar y decirle a sus hijos que no volverán a casa? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después Después Bien ¿Un error y me convertiré en una de esas diudas, sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien María Aquí vamos Tú Si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa Es agradecida Sí, lo sé Llevaré a la niña con las nuciérnagas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con Eli De nuevo, no te escuché ¡Jol! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiar Bien Ten cuidado Allí Sí ¿Ves las huellas? Vamos Vamos No pudo haber ido muy lejos Te encontraremos No te preocupes Miña testaruda ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto No sé qué está pasando No vino por este camino Eli, ¿en qué estás pensando? Allí Allí Más huellas Vamos Yo te cubro ¿Cuántos ves? Son demasiados Rodéalos Te cubriré ¡Cúbreme! ¡Va a tardar! ¡Suscríbete! 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 ¡Esos son todos! Vamos, de vuelta a los caballos Las huellas siguen por aquí Solo espero que no la hayan capturado No, 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 no Mira, junto al rancho Es nuestro caballo El área parece despejada Eli Eli Estoy aquí Dios santo Esto es por lo único que se preocupaban Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba Nos vamos, vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Ah? Correr de esa manera, ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área Mejor que... ¿Qué hablo con eso? Bueno, lo siento Confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... Yo... Estás caminando por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Vi entrar a dos Y hay muchos más adentro Revisión por esta zona ¿Dónde está?